Así trabajará el comercio durante la cuarentena por la vida este fin de semana. Recuerden acatar la medida del pico y cédula, así como el uso del tapabocas y salir solo si es necesario. Durante estos días de cuarentena, con el fin de seguir dinamizando el comercio local y para que las personas desde sus casas se puedan abastecer, el comercio seguirá prestando sus servicios por medio de domicilios. Servicio de restaurante lo vamos a tener normal, pero solamente para domicilio. Entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde únicamente, porque aquí vamos a trabajar a puerta cerrada, vamos a tener algunos cuantruéspedes, tenemos unos que son personas que son comensales, que son unos ingenieros de la carretera bajo de Ijecón y ese es el único servicio que vamos a prestar estos tres días, viernes, sábado y domingo. En el caso de los supermercados, servicios financieros y tienda de abarrotes o ferreterías, se atenderá siguiendo las medidas de pico y cédula y los protocolos de bioseguridad. Como le estipula nuestro alcalde, es trabajar de ocho a tres de la tarde, es atender al público, igual es invitar a la población a que seamos muy responsables, porque estamos en una situación muy crítica de una pandemia en donde ya vemos que está atacando hasta los niños, adultos, jóvenes, entonces es cuidarnos. Y qué bueno este medio es invitar a la gente a que seamos muy responsables, usemos el tapabocas, siempre por familia, que salga una persona a comprar lo necesario y vuelva inmediatamente a su casa, a su hogar y es de verdad es invitarlo. Nosotros vamos a trabajar igual, prestar el servicio y a domicilio también, la gente que quiera tener el servicio, no sino que llamen y se le envía, igual las motos aquí están pegaditas. El almacén San Andresito prestará un servicio continuo del día viernes al día domingo en el horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, con los servicios más que todo de corresponsales que serían Bancolombia y Efecti. Se va a trabajar con las medidas y restricciones de pico y cédula y también se les hace un llamado a la comunidad de que porten su tapabocas. Durante los días viernes dieciséis, sábado diecisiete y domingo dieciocho se trabajará en un horario especial de siete de la mañana a tres de la tarde. Todos estos días se van a trabajar igual, dirigiendo por el pico y cédula. Igual vamos a tener nuestras líneas telefónicas para servicio a domicilio, los teléfonos son el fijo 849-4699 y el celular 315-434-2084. Los servicios farmacéuticos atenderán con unas disposiciones adicionales. Bueno, la droguería central va a estar prestando su servicio todo el día, va a abrir a las siete de la mañana y vamos a estar hasta las ocho de la noche. Vamos a atender a la gente con las fórmulas, todas las personas que vengan con fórmulas del hospital, de los diferentes consultorios se van a atender a partir de las tres de la tarde, donde algunos establecimientos van a tener restricción o van a cerrar, pues nosotros vamos a tener abierto y vamos a seguir atendiendo solo personas que vengan con las fórmulas. Y ya los servicios a domicilio funcionarán todo el día, recuerden que en el área urbana los domicilios serán totalmente gratis, ya para el área rural pues sí se envían tasimotos que van a tener pues permiso para funcionar. También es importante comentar que las personas que reclaman los medicamentos de EcoSalud van a poder venir con su fórmula a reclamarse a los pañales, todos los medicamentos. En la droguería central recuerden los números 849-4646-301-502-9792, allí pueden llamar, preguntar y pedir sus domicilios. Recuerde solo salir si usted está dentro de las excepciones y si es estrictamente necesario. En el caso de los taximotos, solo operarán para el servicio de domicilios y no podrán llevar parrillero. Y los carromotos no prestarán servicio durante este fin de semana. Es importante recordar el autocuidado y si no es necesario, no salga de su casa.